con mi, no sé, aijado, porque ahora me quedé sin aijado, hoy veo la tapa de la revista Caras, lamentablemente me limpiaron, yo quedé como padrino artístico de Valentín, porque el otro día nos fue a visitar al Chato, fuimos con Guise a visitar al Chato y a Lourdes a la casa, tomaron un mate, y digo, chicos, no se preocupen, yo si no quieren no soy el padrino, no, olvidate. A ver, vos cuando decís esto, ¿qué estás esperando? Yo digo, no, esperá, yo digo, chicos, no se preocupen, porque tienen un montón de familiares, ustedes tienen hermanos, vos Lourdes tenés, y quedó ahí el tema, nadie dijo nada, me fui, agarramos el auto y me dice Guise, ¿qué pensás? No, olvidate, quedé yo como padrino de acá a la China, dije yo, chau, ¿eh? Fue el periodista que... No, 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 no había salido, no había salido de la revista, hoy ya directamente en la tapa de la revista Caras, que es una de las revistas más importantes de la Argentina, Marcelo no va a ser el padrino. ¿Te limpiaron? Va a ser el padrino, va a ser el padrino artístico, porque él nos dijo que, la verdad, que nuestros familiares, y bueno, la verdad que nos lo corrimos. ¡No! Agarrá el chato, no te lo sé. Padrino artístico, un bebé que tiene días, que quiere... ¿Dónde lo voy a llevar? ¿A Carlos Paz una obra de teatro? ¿Qué? Te limpiaron. ¿Me limpiaron? Me limpió Lourdes. Usted es un chante, y su mujer es una chanta también. Era el padrino, yo dije, viste, cuando decís, che, no quiero molestar. No, no, todo bien, no entres entonces. No, 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 no. Pensabas que te podía pasar. Taban vueltas, eh. Bueno, entonces te propongo que seas padrino de corazón de Baltazar. Me ponen, viste, cuando no saben dónde ponerme. Artístico de corazón. Solo los chantes. Solo los chantes. Menos y chantes.